Muy buenas tardes a todos y todas. Primero quiero agradecer a la Corte por esta invitación, por el espacio para la Comisión Interamericana en este importante seminario en el periodo de sesiones. Bueno, el tema que me han pedido hablar es sobre los estándares en materia de grupos vulnerables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 20 minutos, lo cual es una tarea muy difícil. Así que voy a hacer una muy breve introducción. Y lo que he pensado es que voy a comentar algunos casos particulares sobre los temas de este panel, es decir, derechos de las mujeres, migrantes de este panel de toda la tarde, migrantes, personas privadas de libertad y niños y niñas, específicamente temas que no hayan llegado necesariamente a la Corte Interamericana a través de casos contenciosos, pero que la Comisión sí ha tenido la oportunidad de pronunciarse y esto con la finalidad de no repetir a quienes me han antecedido que han hablado fundamentalmente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, bueno, el trabajo de la Comisión en materia de grupos vulnerables, al igual que el de la Corte, se fundamenta en dos principios esenciales. El principio de igualdad y no discriminación en sus dos grandes dimensiones, la prohibición de trato arbitrario por una parte, pero fundamentalmente las obligaciones que tiene el Estado para adoptar medidas positivas para revertir situaciones de desigualdad real o de hecho y de discriminación por impacto. Y también de un principio desarrollado también a lo largo de toda la jurisprudencia de los dos órganos del sistema, que tiene que ver con las obligaciones especiales que se tienen en cuanto al deber de respeto y garantía frente a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad o en situación de especial riesgo y que esas obligaciones deben determinarse en función de las necesidades particulares de protección o bien de un grupo como colectivo o bien de una persona individual que por su pertenencia a un grupo se encuentra en una situación de especial riesgo. Como ustedes saben, la Comisión tiene un mandato más amplio que el mandato de la Corte Interamericana. El mandato de la Comisión no se limita al conocimiento de casos, peticiones y medidas cautelares, sino que también tiene un mandato de monitoreo de la situación de derechos humanos en los diferentes estados miembros de la organización, no solamente los estados partes de la Convención Americana y además tiene un mandato de monitoreo temático y de cooperación técnica a los estados. En ese sentido, el ejercicio de desarrollo de estándares y de desarrollo temático por parte de la Comisión tiene lugar a través de los informes de fondo de los casos, pero también a través de los informes de país que emite respecto de situación general de derechos humanos en un país y a partir de esos informes temáticos. El monitoreo temático de la Comisión se realiza fundamentalmente a través de sus relatorías temáticas y de sus unidades temáticas y muchas de ellas coinciden justamente con grupos vulnerables o grupos en especial situación de riesgo. Actualmente, las relatorías que reflejan las prioridades temáticas en materia de grupos vulnerables de la Comisión son relatorías sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas privadas de libertad, defensoras y defensores de derechos humanos, que incluye operadores judiciales, LGTBI, migrantes, que incluye todos los aspectos de la movilidad humana, DESCA, libertad de expresión, personas con discapacidad, adultos, personas mayores y justicia, verdad y memoria. Entonces, como decía, como este panel de la tarde se centra en unos grupos específicamente, he escogido algunos casos que quiero comentarles en los cuales la Comisión ha tenido la oportunidad de desarrollar estándares y que por ser casos que o bien no se han enviado a la Corte por razones procesales o bien son casos que son relacionados con países que no han aceptado la competencia de la Corte, son temas que la Comisión no ha tenido la oportunidad de presentar ante la Corte Interamericana a través de los casos. Entonces, respecto, voy a comenzar con el tema de derechos de las mujeres y quiero comentar en primer lugar los desarrollos de estándares de la Comisión en materia de violencia doméstica, que es un tema, como decía, que no ha llegado a la Corte Interamericana y luego me voy a referir a algunos asuntos puntuales vinculados al tema de la interrupción del embarazo, además porque escuché que había bastante interés en el tema en el panel anterior. Con relación al tema de violencia doméstica, la Comisión conoció en el año 2011 el caso de Jessica Lennahan y sus tres hijas contra Estados Unidos. Este es un caso en el cual se trataba de un núcleo familiar, ella se había separado del padre de sus hijas y contaba con una orden de protección con un régimen de visitas sumamente limitado para esta persona y una orden de protección para que más allá de ese régimen de visitas, esta persona, el padre de las niñas, no se pudiera acercar a ellas en ningún momento y esto se fundamentaba en hechos anteriores de violencia. Ocurrió que un día el padre de las niñas se las llevó sin autorización. Jessica, como madre, llamó a la policía reiteradamente, trató de hacer efectiva la orden de protección, no recibió una respuesta efectiva y finalmente las niñas fueron encontradas muertas en la camioneta del padre y el padre también muerto, todos por arma de fuego. Entonces, este caso permitió a la Comisión desarrollar el estándar de debida diligencia que se ha desarrollado en otros casos como campo algodonero y muchos que seguramente ya se comentaron, pero puntualmente respecto del tema de la violencia doméstica y entonces permitió fijar algunos estándares específicos en materia del análisis del conocimiento del riesgo y las medidas que deben adoptar los estados en materia de protección frente a riesgos derivados de la violencia doméstica. Y para ello la Comisión utilizó una serie de casos en este tema de la Corte Europea de Derechos Humanos y del Comité de la CEDAW en el Sistema Universal. En ese sentido, bueno, la Comisión estableció que hay un deber general de protección, de prevención de la violencia doméstica que comprende la organización de toda la estructura estatal, incluyendo marco legislativo, políticas públicas y órganos encargados de implementar la ley como policía, sistema judicial para prevenir y responder en forma adecuada y efectiva a estos problemas. Al pronunciarse puntualmente sobre el tema del conocimiento y por qué esto, porque como ustedes saben, para atribuir responsabilidad a un estado por actos de particulares, como habitualmente ocurre con el tema de la violencia doméstica, no se le puede atribuir directamente la responsabilidad al estado, sino que es necesario analizar si existía un riesgo, si el estado tenía conocimiento de ese riesgo y si adoptó medidas razonables de protección. Entonces, para el análisis del conocimiento del riesgo frente a un caso de violencia doméstica como este, la comisión entendió que el conocimiento del riesgo se puede desprender del otorgamiento de órdenes previas de protección, de detenciones previas del agresor por actos de violencia, de cualquier instancia o contacto que haya tenido la víctima con alguna entidad de asistencia social de parte del estado, denunciando obviamente los problemas de violencia o cualquier impulso de un proceso penal anterior contra el agresor o, como decía, reconocimiento de servicios sociales del estado. Es decir, porque se tiende mucho a pensar que si la persona no denuncia ante la policía, entonces no hay conocimiento por parte del estado. Y este caso permitió que se estableciera que cualquier conocimiento o contacto que tenga el estado con una víctima de violencia doméstica, aunque no sea una denuncia penal, porque no todas las mujeres están en la posibilidad de efectuar este tipo de denuncias y existe todo un contexto de amedrentamiento y de temor por su vida y por su integridad personal, que el conocimiento no puede estar limitado a denuncias formales, sino que puede derivarse de cualquier contacto que tenga la víctima con cualquier autoridad estatal. Y por otra parte, con relación a las medidas de protección que razonablemente puede esperarse que adopte el estado, la comisión destacó que en casos de violencia doméstica las autoridades deben estar debidamente capacitadas en esta materia para entender la incidencia del fenómeno, el carácter oculto en el que normalmente ocurre dentro del ámbito de las cuatro paredes de la vivienda y quiénes son las víctimas más frecuentes de este tipo de fenómeno. La comisión también estableció que es sumamente común que en este tipo de casos las víctimas presenten su denuncia, pero luego las retiren y estableció que la obligación de adoptar medidas de protección no se suspende por el hecho de que una víctima de violencia doméstica retire una denuncia, porque este es un hecho bastante común y que justamente por eso las autoridades que estén en contacto con este tipo de víctimas tienen que tener la debida capacitación y sensibilidad para entender que el retiro de una denuncia puede reflejar una situación de amenazas por parte del agresor y que mínimamente el estado tiene que investigar esa posibilidad. Y por otra parte se establece un estándar importante de coordinación entre las diferentes autoridades que pueden tener contacto con víctimas de violencia doméstica, puntualmente de policía, judiciales, en el contexto de asistencia social, para que las medidas de protección puedan ser implementadas en cualquier situación de emergencia. Lo que ocurre acá es que cuando ella denuncia ante la policía no se tenía ningún conocimiento de la orden de protección que había dictado un juez ni de los anteriores contactos que ya había tenido con servicios de asistencia social y por lo tanto la policía consideró que no había un riesgo por el hecho de que el padre estuviera con las niñas en algún lugar determinado y no se adoptaron medidas inmediatas de protección. Incluso el tema de coordinación llevó al punto en el que la comisión estableció que esta persona por el hecho de contar con una autorización para portar armas, se le había dado esa autorización para portar armas a nivel federal, que es una autorización que brinda el Estado, sin que se hubiera verificado anteriormente este tipo de antecedentes y sin que se hubiera tomado en cuenta que él tenía una orden de restricción, de protección, de no acercarse con base en hechos de violencia previos contra la familia. Entonces, todos estos elementos en su conjunto llevaron a la comisión a atribuir responsabilidad a los Estados Unidos por la muerte de estas niñas, no obstante en el contexto de violencia doméstica anterior y reiterada y la ausencia de medidas específicas de protección. Bueno, esto en cuanto al tema de violencia doméstica. En cuanto al segundo tema que quería abordar, que es el de la interrupción del embarazo, bueno, la comisión tuvo un primer contacto con este tema desde hace muchos años, desde el año 1981, con el caso que llamamos Baby Boy en la comisión, en el cual, también contra Estados Unidos, en el cual quienes denunciaban alegaban que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Roe versus Wade, que establecía la permisibilidad de la interrupción del embarazo y la deferencia a los Estados para establecer los límites, era violatoria del derecho a la vida, es decir, quienes presentaron el caso, lo presentaron en favor de un feto que había sido abortado en el contexto de la permisibilidad del aborto en los Estados Unidos, a diferencia de los casos que se debaten actualmente, los cuales lo que se pide es el acceso a la interrupción del embarazo. Bueno, en este caso, el caso fue presentado en favor del bebé que había sido abortado por considerar que se le había violado el derecho a la vida. Como ustedes saben, Estados Unidos no es parte de la Convención Americana, entonces el caso tuvo que ser analizado bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, erróneamente que se le llama de esa manera, y el derecho a la vida en los términos regulados en la declaración. Lo que hizo la Comisión fue analizar los trabajos preparatorios de esta declaración para concluir que había habido una primera redacción de la Declaración Americana que establecía la protección del derecho a la vida en todos los casos desde la concepción y una clara prohibición de afectar la vida desde la concepción hasta el nacimiento, y que justamente muchos Estados se opusieron a esa redacción para firmar la Declaración Americana porque tenían o bien permitían el aborto en todas las circunstancias o bien permitían el aborto en algunas circunstancias. Entonces, eso dio lugar a que en el contexto de la discusión sobre la Declaración Americana se eliminara esa referencia y se quedara una simple referencia a la protección del derecho a la vida. Con base en estos trabajos preparatorios, la Comisión consideró que la interpretación de los peticionarios de considerar que la protección de la vida prohibía, implicaba una prohibición al aborto o una exigencia de que los Estados prohíban el aborto, era una interpretación desacertada y que no era compatible con la intención que habían tenido quienes redactaron la Declaración Americana. Había otro argumento que planteaban allí los peticionarios y era que, aunque Estados Unidos no había ratificado la Convención Americana, debía tomar en cuenta el hecho, para interpretar la declaración debía tomar en cuenta el hecho de que la Convención sí establecía la protección de la vida desde el momento de la concepción o en general desde el momento de la concepción. Y en este sentido, la Comisión también ya desde esa decisión en el año 81 tomó nota de los trabajos preparatorios de la Convención Americana para entender que la indicación de la frase en general desde el momento de la concepción implica que no es en todos los casos y que es una protección que admite excepciones o limitaciones. Muchos años después, este es un debate que se vuelve a abrir en el contexto del caso fecundación in vitro respecto de Costa Rica, puntualmente para el tema de la prohibición de la fecundación in vitro, que es un tema distinto al tema de la interrupción del embarazo. Pero ya con base en este caso, tanto la Comisión como la Corte, y seguramente ya se habló de esto, establecieron dos principios fundamentales. Uno, que la concepción ocurre con la implantación en el útero del embrión. Y en segundo lugar, que la protección en general desde la concepción es una protección que admite excepciones y que es una protección incremental y que por supuesto tiene que evaluarse en cada caso concreto cuando hay una límite, ponderar en cada caso concreto los intereses que hay en juego. Para el caso de la fecundación in vitro, después de utilizar todos los métodos de interpretación, la Corte Interamericana concluyó que la prohibición de la fecundación in vitro en todos los casos y de manera absoluta era violatoria, no se derivaba o no era una obligación que se desprendía de la Convención Americana, que era lo que alegaba Costa Rica, que la Convención Americana le obligaba a prohibir la fecundación in vitro, por la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción. Bueno, la Comisión Interamericana ha tenido la oportunidad de conocer casos más puntuales de interrupción del embarazo en vía de medidas cautelares y casos que han sido recientemente admitidos. En el contexto de medidas cautelares, en el año 2010 la Comisión adoptó una medida cautelar en favor de una mujer, que por reservar su identidad se le llamó Amelia, quien tenía un… padecía leucemia y necesitaba tratamiento de radioterapia y quimioterapia y no se le había dado el tratamiento que ella necesitaba porque estaba embarazada y los médicos consideraban que el tratamiento de quimioterapia podía implicar un alto riesgo de aborto. Entonces, en este caso se priorizó por encima de la posibilidad de que ella obtuviera el tratamiento para un cáncer que estaba avanzado, el riesgo que podría implicar dicho tratamiento para el feto. En este caso, por vía de medida cautelar, la Comisión solicitó a Nicaragua que le brindara el tratamiento que ella necesitaba y que se resguardara su derecho a la vida, integridad personal y salud. Lamentablemente, Amelia falleció por leucemia y bueno, lo que se argumenta es que ocurrió también como consecuencia del tratamiento tardío que recibió justamente por la negativa original de darle el tratamiento por el hecho de que ella estaba embarazada. Hay otro asunto de medida cautelar de una niña que se ha llamado también por reservar su identidad, Mainumbi, contra Paraguay. Es una medida cautelar relativamente reciente. Esta es una niña de 10 años que quedó embarazada de su padrastro en un contexto claramente de violación sexual y su madre fue privada de libertad por haber supuestamente consentido, digamos, por omisión en el cuidado de la niña por la violación sexual. La niña quedó en total desamparo, tenía un embarazo de altísimo riesgo porque a los 10 años no tenía ni siquiera el útero bien desarrollado y al momento en el que se dicta la medida cautelar ya la niña tenía 26 semanas de embarazo. Para ese momento la comisión había todo un debate porque la niña había manifestado supuestamente que ella sí tenía el deseo de tener el hijo, se argumentaba que no había tenido el apoyo psicológico y apropiado para que ella pudiera tomar esa determinación, pero finalmente ella dio a luz a una niña. Pero para comentar que está el antecedente que en el contexto de ese embarazo la comisión también dictó unas medidas cautelares pidiendo que se resguardara su vida y su integridad personal. Y de relevancia para El Salvador, el año pasado y el año antepasado la comisión emitió informes de admisibilidad en dos casos sobre interrupción del embarazo en El Salvador, dos casos diferentes pero que se desprenden de la misma cuestión de la penalización absoluta del embarazo. Primero, la comisión está por emitir los informes de fondo en esos casos y seguramente, probablemente serán casos que puedan, tengan la posibilidad de llegar a la corte en poco tiempo. Son casos en los cuales, como decía, son dos implicaciones diferentes de la criminalización absoluta. Uno es el caso Manuela, son informes de admisibilidad que ya están publicados. Uno es el caso Manuela y familia, que es una mujer, es el caso donde se alega que una complicación obstétrica fue considerada como aborto y ella fue sancionada penalmente. Y bueno, ella fue condenada a muchos años de cárcel, finalmente ya falleció en la cárcel, pero por otros motivos vinculados a su situación de salud. Pero el caso presenta el tema del uso de la tipificación del aborto para criminalizar emergencias obstétricas. Esto es lo que se alega, la comisión tendrá que hacer las determinaciones de fondo. Y el otro caso es un caso que la corte conoció en medidas provisionales, el caso B, contra también El Salvador y es un caso diferente, en el cual lo que se alega es la imposibilidad de acceder a la interrupción del embarazo en un caso en el que confluían dos supuestos. Uno, el feto era inviable porque era un feto anencefálico y dos, la madre tenía lupus y una condición de salud no tratada en ese momento que hacía que el embarazo fuera de alto riesgo. Entonces, esos son dos casos que están en vía de decisión por parte de la comisión y probablemente en el futuro cercano por parte de la Corte Interamericana. En el segundo grupo de temas, y ya veo que me queda poco tiempo, pero voy a tratar de correr un poco, el tema de migrantes y solicitantes de asilo, quería compartirles algunos casos. Uno es dos casos de deportación y de consideraciones que deben ser tomadas en cuenta al momento de decidir sobre una deportación y otro sobre solicitantes de asilo. Uno de los casos de deportación tiene que ver con la consideración de situaciones puntuales de salud de una persona que puede llegar a ser deportada y las implicaciones que puede llegar a tener frente a esa situación de salud en el país al que podría ser devuelta esta persona o deportada esta persona. Este es el caso Andrea Mortlock contra Estados Unidos. Esta era una mujer que finalmente para ese momento no había sido deportada. tenía una situación de VIH, ya había llegado al nivel de ser SIDA, estaba muy avanzada la enfermedad. Ella era una mujer de nacionalidad jamaiquina que tenía toda su familia en los Estados Unidos y ella iba a ser deportada porque había cumplido la pena de un delito que había cometido en los Estados Unidos. En el caso de ella, lo que se argumentaba era que no iba a tener acceso en atención en salud para su enfermedad en Jamaica y que esto implicaba un riesgo para la vida. La comisión estableció que en circunstancias excepcionales es posible determinar que una deportación, aun cuando legalmente procediera, no debía llevarse a cabo y que lo que había que analizar en casos como este puntualmente era la afectación médica actual, cuál era el nivel de gravedad de la afectación médica, la disponibilidad de una red de apoyo en el país de retorno y la disponibilidad de atención médica efectiva que no pusiera y que la falta de esa atención médica no pusiera en riesgo la vida. En el caso, se consideró que estaban cumplidos todos estos requisitos y se determinó que la posible deportación podría llevar a la privación, a una afectación a la vida de esta persona. Luego, hay un caso también de Estados Unidos que se llama el caso Wayne Smith, en el cual se establece prácticamente lo mismo, que tienen que haber ciertas determinaciones especiales en los procesos de deportación. En este caso, era más bien la determinación del impacto familiar que iba a tener la deportación. En este caso, eran dos personas indocumentadas que tenían hijos nacionales en Estados Unidos y el tema que se discute aquí es la separación familiar. En este caso, entonces, lo que se establece es que no le corresponde a la comisión determinar si la persona podía o no podía ser deportada ni su situación familiar, pero sí que existiera un procedimiento en el cual se pudieran alegar y presentar prueba con relación al impacto familiar, especialmente para niños y niñas que podía tener la deportación y que se efectuara una determinación individualizada. El estándar es la oportunidad de ser oído, de presentar prueba y obtener una determinación individualizada sobre el impacto en la vida familiar que puede tener una deportación, aun cuando la deportación proceda en términos legales. Y el tercer caso que quería comentar en materia de migración es el caso que nosotros llamamos John Doe contra Canadá, se le llama John Doe porque son personas no identificadas y este caso apunta a una política en materia de asilo en Canadá en el año 2003, que era una política, lo que se llamaba la política de devolución directa en Canadá, que era lo que ocurría, que lo que establecía esta política era que si una persona ingresaba por un puerto fronterizo de los Estados Unidos a Canadá y quería pedir asilo en Canadá, tenía que devolverse a los Estados Unidos hasta el momento de recibir, tener una audiencia sobre su solicitud de asilo, es decir, no podía permanecer en Canadá mientras se realizaba la audiencia de solicitud de asilo. ¿Qué era lo que pasaba? Que en la práctica estas personas eran indocumentadas en los Estados Unidos, pasaban a Canadá pidiendo asilo, pero cuando las devolvían en el contexto de esta política de devolución directa, mientras ocurría la audiencia en Canadá, eran detenidas en migración en los Estados Unidos y finalmente terminaban siendo deportadas a sus países de origen. Este era un caso de una persona de Malasia, otra persona de Albania, otra persona de Pakistán, que efectivamente ocurrió esto. A lo que estaba llamado a pronunciarse la comisión en este caso es qué pasa cuando los dos estados tratan de llegar a un acuerdo sobre el derecho de permitir a las personas solicitar asilo. En este caso había un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá para que esto ocurriera, pero lo que no se tomó en consideración en la práctica es que las personas que pasan de Estados Unidos a Canadá, hay una alta incidencia de personas que pasan a pedir asilo en Canadá, pero que en los Estados Unidos no cuentan con la documentación y que por lo tanto la aplicación de esta política de devolución directa, aunque tuviera una buena finalidad, en la práctica lo que terminaba generando era la deportación de las personas y por lo tanto una negativa del derecho a solicitar asilo. Por último, ya creo que se me acabó el tiempo, quería comentarles sobre la medida cautelar reciente que dictó la comisión respecto de Estados Unidos en las semanas anteriores sobre el tema de la política de tolerancia cero en materia migratoria respecto de Estados Unidos y la separación de niños de sus familias, como ha sido un hecho muy conocido en la prensa. A partir de la implementación de la política de tolerancia cero, dos mil 550 niños fueron separados de sus familias en la frontera, en las fronteras de los Estados Unidos y llevados a diferentes lugares, a diferentes centros. En Estados Unidos ya hay una decisión judicial a nivel federal con relación a este tema y por lo tanto ya se ha avanzado con la reunificación de algunos familiares, de algunos niños, pero todavía quedan más o menos 500 niños pendientes de reunificación familiar. Lo que ocurre aquí es que Estados Unidos dice que muchos de estos niños, sus padres ya fueron deportados y probablemente terminen ellos siendo, permaneciendo en los Estados Unidos con otras familias. Y entonces el contenido puntual de la medida cautelar es proceder a la reunificación inmediata de todos los niños que están pendientes de reunificación y mientras tanto buscar todos los medios para lograr un contacto permanente con sus familias y además la asistencia consular que requieren. Y para las personas que ya fueron deportadas, adoptar todos los medios diplomáticos posibles para buscar la reunificación de estos niños con sus familias. Es una medida cautelar de mucha significancia. De hecho, la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador, esta es una medida cautelar que pidieron varias ombudsperson de diferentes estados, incluyendo la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador a la Comisión Interamericana y que fue otorgada recientemente en estos términos y se le está dando seguimiento en este momento.